Diana Luna es casi un milagro de la naturaleza, su madre tenía 47 años cuando la trajo a este mundo. A esa edad un embarazo natural es casi anecdótico y más anecdótico aún cuando nos enteramos que en 2018 Jessica había enfrentado un tratamiento de quimio y radioterapia para tratar un cáncer a la piel. Me hice exámenes de fertilidad y me pareció que tenía un ovario ya muerto y el otro tenía como 5% de fertilidad. Y dentro de ese 5% nació ella. Jessica fue mamá por primera vez a los 21 años. Ese hijo ya tiene 27 y no vive con ella. Tiene tres varones más, uno de 25, de 14 y 5. Igual, o sea, fue diferente porque yo fui mamá soltera. O sea, estaba sola igual, tuve que aperrar con los dos mayores sola. Y ahora igual que me canso. Tener que este chico que es terremoto, porque ella es tranquila, dentro de todo es tranquila, pero cuando empiezan a llorar, con los cólicos, después el otro día tener que levantarme temprano, cuando el que va al colegio, como que de repente me agota. Se agota, pero no sabe de dónde saca tanta energía. Esta niñita de sus sueños le ha robado el corazón. ¿Qué pasó? Diana nació en el hospital Luis Tisné. Su caso no es una excepción. Cada vez es más frecuente ver mamás más maduras. Claro, acá llegan pacientes de, hemos tenido de 45, 48 y hasta 50 años. Primer hijo, 30% de las mujeres tienen más de 35 años. Y un 5% más de 40 años. Una mujer de 50 hoy es muy distinta a las de hace 30, 40 o 50 años atrás. La esperanza de vida es mayor y esto hace que estén con plena capacidad de tener un hijo. Lo importante que es el control previo al embarazo. Si tú llegas en buenas condiciones de peso con tus patologías ojalá controladas, la probabilidad de tener complicaciones puede llegar a ser igual a la de una mujer de menor edad. Ya ha aumentado mucho sobre los 35 y sobre todo sobre los 45. Ahí es donde se han producido aumentos más exponenciales. Y eso va de la mano un poco del cambio del estilo de vida, la incorporación de la mujer al trabajo, el aumento en los años de educación. Y también va de la mano un poco de la implementación de técnicas de reproducción asistida que permiten finalmente que se pueda lograr embarazos a mayor edad de forma segura. A medida que el cuerpo envejece, decae la fertilidad y la producción de óvulos. Pero ahí está la ciencia que hoy ofrece distintas alternativas. En general, la mayoría de los centros han puesto el punto de corte en los 50 años. O sea, en general no se recomienda buscar un embarazo después de los 50 años porque los riesgos médicos se sabe que son significativamente mayores. Cuando Thalía tenía 38 años, congeló sus óvulos sin tener pareja. Fue mamá a los 47. Fue difícil para mí en esos minutos tomar esa decisión, pero dije, no, lo voy a hacer ahora. Con o si yo voy. Los guardó esperando que llegara el momento. Así que, por ahí conversando con otra persona, me dice, bueno, ¿y qué estás esperando? ¿Qué más? Es que parece que se me pasó el tiempo perfecto. Y recuerdo con mucho cariño a alguien que me dijo, nunca el tiempo es perfecto. Toda la razón. Así que ahí volvemos, volvimos y seguimos el proceso. Los exámenes de él estaban perfectos, mejores que cualquier Lolo. Se fecundaron como 11 de 12, paulito. Y resultó la primera vez. Ya los 50 de ahora no son los mismos 50 que antes. En el fondo, las mujeres en general que entran a los programas de facultación asistida, etc., es gente que se cuida, gente que no es obesa, gente que se cuida si es que tiene alguna dislipidemia o algo de prediabetes o lo que sea. Es gente que entra, por lo tanto, con un riesgo realmente mucho más acotado. Y con mayores probabilidades de un tratamiento exitoso, son mujeres que postergaron la maternidad hasta lo que más pudieron. Y hoy la crianza es su prioridad. Hay una madurez diferente. Hay más vida en el cuerpo. Hay más experiencia en tu cuerpo. No tiene más, quizás, sabiduría, se le podría decir, para esta crianza. Para súper malcriada desde chica, porque si tú dices yo tengo una guagua, es la única que voy a tener. Eso es una certeza. Todo lo mío es para ella. Todo. Mi cuerpo, mi mente, todo. En un caso le pesa los años, al contrario, dice. Pero uno te saca la energía no sé de dónde. Es como, por ejemplo, yo me levanto temprano. Con lo malo que he sido para levantarme temprano en la vida, me levanto todos los días a las 6 y media y ahora a mi hija al colegio. Porque siento que para ella es importante y para mí también. Lo único que le preocupa es que molesten a su hija por la edad de sus padres. Le ha preparado, por ejemplo, si la molestan con que tu papá es tu abuelo, tu papá, no sé qué, y por qué es tan viejo, etcétera. Yo le digo, bueno, porque no hay ninguno mejor en Chile que él. Detrás de estas personas que lograron ser mamás, siempre hay historias de dolor. Hay historias de dolor que por algo postergaste. La medicina reproductiva abrió una serie de opciones para ayudar a las mujeres a tener hijos sin importar la edad. Por ejemplo, los civiles de Estados Unidos, donde cada vez se atienden pacientes sobre 50, 52, incluso 54 años. Acá la paciente de mayor edad que hemos tenido embarazada es de 52 años, que son mujeres que han congelado embriones, han embarazado antes de los 50 o cercano a los 50, ha quedado algún embrión criopreservado y han vuelto posteriormente para transferirse a ese embrión y buscar embarazo. Esto permite incubar acá tanto ositos como embriones, ya en sus placas de cultivo, en condiciones de temperatura, CO2 y oxígeno completamente controlados. Y es que la ciencia cada vez nos sorprende más. La clínica IBI cuenta con este equipo de última generación llamado EmbryScope, un incubador cinematográfico que entrega un registro de imágenes y videos del bebé desde que se une el óvulo con el espermio. Permite ver a través de un monitor en tiempo real la división celular, capturando el inicio de la vida. Y podemos seguir avanzando para ver la fecundación, luego las primeras divisiones y así obtener una serie de imágenes que nos van entregando información de cómo va desarrollándose y evolucionando el embrión. Un equipo que aumentó en un 10% la tasa de gestación. La tecnología nos ha permitido mejorar la tasa de embarazo, la tasa de desarrollo de embriones en el laboratorio y además nos ha permitido mejorar las tasas de fecundación. Y eso no es todo. Antes de que el embrión sea transferido al útero, se somete a un examen genético para descartar trisomías o malformaciones, que en edades avanzadas son más recurrentes. Lo que se realiza es una biopsia embrionaria, con el fin de obtener una cierta cantidad de células, analizar esas células, mientras tanto el embrión se congela a la espera del resultado genético. Y en ese caso el resultado nos va a indicar si es un embrión apto para ser transferido o no. Son temas que nuestras abuelas no imaginaban, como tampoco se proyectaban decidir ser madre después de los 45, congelando óvulos indefinidamente. La vitriificación de uvecitos cuesta alrededor de 2 millones de pesos. A eso hay que sumar la medicación, de variables de paciente en paciente. Y por lo menos en IBI la vitriificación de uvecitos incluye una mantención de hasta 5 años, por lo cual en 5 años la paciente o antes de esto lo puede utilizar o seguirlo manteniendo más tiempo si así lo desea hacer. Este sistema de reproducción asistido de alta complejidad no es exclusivo del sistema privado. El sistema público tiene un programa de fertilización in vitro que está a cargo del Instituto de Investigación Materno-Infantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Funciona en el Hospital San Borja, allí tratan a parejas con diagnóstico de infertilidad de todo el país. En la actualidad hay 300 cupos para fertilización in vitro y también existe el Bonopat de Fonasa. Financia el ciclo de reproducción asistida desde la estimulación ovárica hasta la transferencia embrionaria y el seguimiento inicial del embarazo hasta el diagnóstico del embarazo cuando se produce. Teniendo en cuenta que una de cada seis parejas va a tener problemas de fertilidad, los cupos de reproducción asistida de alta complejidad, dicen los expertos, no son suficientes. Hay gente en lista espera que aún deberá mejorarse el acceso a este programa nacional. Fonasa hace un gran esfuerzo en financiar estos ciclos anualmente. Claramente estamos al debe, deberían ser al menos el doble de estos ciclos financiados en forma anual. Y otra cosa que claramente estamos un poco al debe, que Fonasa financia la fertilización in vitro, pero no financia tratamientos previos, por ejemplo. No financia la preservación de fertilidad en aquellas mujeres que han decidido postergar su maternidad. Consultamos al Ministerio de Salud si existen planes para dar cobertura a la criopreservación de óvulos. Moraura dice no hay nada en carpeta. La principal causa de infertilidad femenina son las infecciones no tratadas en su momento que dañaron las trompas de falopio. Por lo tanto, lo que tenemos que fijarnos es el diagnóstico temprano de ciertas enfermedades que pudiesen afectar nuestra fertilidad, por ejemplo, como la infección con clamidia, y también transmitir a la población y a las mujeres el envejecimiento ovárico. Ya nosotras no somos fértiles durante toda nuestra vida. Cada vez, después de los 35 años, se nos va haciendo un poco más difícil embarazarnos. No es imposible, pero se nos va haciendo un poco más complicado. Y si esto ya lo estamos postergando más allá de los 40 años, cada vez se nos va haciendo más difícil. A los 30 años, una de cada mil mujeres va a tener un bebé afectado por un síndrome de Down. A los 35 años sería una de cada 300. Y a los 40 años, una de cada 50 o 60 mujeres. O sea, el riesgo va incrementándose. El principal consejo que entrega a los especialistas a las mujeres es preocuparse a temprana edad de chequear la salud reproductiva porque no todas tienen la suerte de Jessica, que quedó embarazada naturalmente a los 47 años. O de Thalía, que gracias a que fue previsora congelando sus óvulos, pudo cumplir el sueño de convertirse en madre cuando consideró que ya era hora. Hay mucha gente que ha sido madre joven y las circunstancias han sido pésimas. Y todo depende de la fuerza interior que uno tenga para poder acoger a ese hijo y salir adelante. A sus 57 años, Thalía, que es de profesión matrona, dejó su trabajo para dedicarse 100% a la crianza de su hija. Disfruta cada momento como si fuera el último día de su vida y no quiere perderse por nada del mundo ni un segundo en la vida de Tamara. ¡Que los cumplas feliz! ¡Más deseos!